la pele cueros es un referente de la moda en la ciudad de luque vende y confecciona atuendos como chaquetas pantalones polleras entre otros todo lo que es diseño e indumentaria en cuero hablamos de chalecos pantalones tapados short polleras hoy estamos también un poquito incursionando hace varios años ya con los motociclistas de nuestro país y del alrededor de nuestro país en cuanto a los chalecos bordados camperas de paramotos cuando estaban abiertas las fronteras nos visitaban desde argentina todo el borde argentino de corriente hoy estamos con la gente de brasil que siempre están están en visitas con nosotros